Gracias Presidente por acompañarnos en la inauguración de los trabajos del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, pero rumbo a lo que será sin duda uno de los periodos más importantes en términos de la transición que viene una vez concluido el periodo reformatorio en las dos cámaras, creo que viene una transición importante y luego entraremos por supuesto al tema de competencia electoral. Para nosotros era muy importante que nos acompañaras porque queremos conocer cuál es la visión del Comité Ejecutivo Nacional respecto a sus dos cámaras. Ayer los diputados concluyeron su agenda temática, nos la dieron a conocer y obviamente yo la voy a compartir con los compañeros senadores, porque de alguna manera también queremos estar perfectamente coordinados como lo estuvimos en la última etapa de las reformas estructurales, en términos de energía, en términos de telecomunicaciones y bueno, ahora lo que hicimos Presidente, y te lo comento, fue nosotros le pedimos a los señores legisladores que nos enviaran cuáles serían los temas que pudiéramos discutir en la plenaria. Y entonces lo que la gran mayoría lo que nos pidió es que fuera un trabajo absolutamente interno, es decir, que los temas fueran puestos, valorados, discutidos, debatidos por los propios senadores y que hiciéramos un análisis de la realidad nacional, de la realidad del partido, de la realidad de las cámaras, rumbo al siguiente proceso legislativo, que nos permitiera tener una visión nuestra. ¿Esto qué implicaba? Implicaba en primer lugar que a nuestra plenaria no tendríamos invitados externos, es decir, uno de los puntos era, bueno, si realmente lo queremos hacer un trabajo absolutamente interno con la visión de los señores senadores, que además aquí pues hay muchísimos especialistas en casi todas las áreas, en energía, en hacienda, en desarrollo rural, en educación, en hábitat, que es uno de los temas que también vamos a incorporarnos, en seguridad, entonces lo que nosotros decíamos, bueno, hagamos el esfuerzo de llevar a cabo una planeación de la agenda desde la visión del medio ambiente, por ejemplo, que tenemos la ley de energías renovables, el tema de anticorrupción, pues tenemos aquí también varios compañeros que hicieron las iniciativas, las que las presentaron y que las están defendiendo, y por supuesto el tema de los nombramientos que tenemos pendientes en el Senado. Entonces, la decisión del grupo fue hacer un trabajo absolutamente interno, tener un análisis de todos los temas desde la visión de los legisladores, y sacar una agenda desde el PAN. Entonces, eso fue lo que motivó que la plenaria nuestra fuera solo con temas legislativos, por supuesto va a haber los informes administrativos que tenemos que entregarle al grupo parlamentario, y por supuesto, en esta ocasión no tuvimos o no invitamos a nadie externo al grupo parlamentario, entonces ese es el motivo por el cual nos vamos a concentrar solo en las mesas de trabajo, que se van a generar a partir de los temas que los señores senadores y senadores pongan en la mesa. Entonces, así es como vamos a trabajar el día de hoy, y pues muchas gracias, presidente, por acompañarnos a inaugurar los trabajos.